Cierto día, el rey invitó al mulá Nacerudín a una cacería de osos, y el mulá no tuvo más remedio que aceptar a pesar que no le gustaba. A la vuelta de la cacería, un amigo le preguntó a Nacerudín, ¿Cómo te ha ido en la cacería? Por cuanto en el pueblo se dice que no han visto ni siquiera un oso y eso significa que les ha ido mal. Nacerudín sonriendo les dijo, nos ha ido magníficamente, porque ciertamente no hemos conseguido un oso ni un animal que cazar. Pero cuando a uno no le interesan los osos ni cazar animales, lo mejor es no conseguirse ninguno.